Oración para doblegar a una persona Mencionas el nombre de la persona a la que quieres doblegar. En este momento comenzarás a descartar tu orgullo. En este momento estás dispuesto a llamarme. En este momento estás pensando en mí. ¿Vas a tratar de resistir? No te resistas. Si no me llamas ahora, me vas a llamar mañana. Pero ahora puedes estar seguro de que me llamarás. Entiende que estás enamorado de... Mencionas tu nombre. Que no puedes estar sin mi presencia. En este momento piensas en mí. Invoco los tres ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Para iluminar tu corazón y deshacer cualquier duda. Lo que Miguel expulsará cerca de ti es el espíritu del mal. Todas las influencias del mal. Gabriel, Gabriel, para anunciarte a ti. Mencionas su nombre. Que soplen al oído la palabra amor. Y te acuerdes de mí. Mencionas su nombre. Anuncio a tu ángel de la guarda, Rafael, para que utilice el bálsamo curativo. Para sanar la desconfianza que se ha desarrollado en tu corazón. Y para mantener abierta la cicatriz del amor y del deseo. Asia, mencionas tu nombre. Que así sea. Con todo mi amor. Así es. Así es. Así es. Mencionas el nombre de la persona a la que quieres doblegar. En este momento, comenzarás a descartar tu orgullo. En este momento, estás dispuesto a llamarme. En este momento, estás pensando en mí. ¿Vas a tratar de resistir? No te resistas. Si no me llamas ahora, me vas a llamar mañana. Pero ahora, puedes estar seguro de que me llamarás. Entiende que estás enamorado de... Mencionas tu nombre. Que no puedes estar sin mi presencia. En este momento, piensas en mí. Invoco los tres ángeles. Miguel, Gabriel y Rafael, para iluminar tu corazón y deshacer cualquier duda. Lo que Miguel expulsará cerca de ti es el espíritu del mal. Todas las influencias del mal. Gabriel, para anunciarte a ti. Mencionas su nombre. Que soplen al oído la palabra amor. Y te acuerdes de mí. Mencionas su nombre. Anuncio a tu ángel de la guarda, Rafael, para que utilice el bálsamo curativo. Para sanar la desconfianza que se ha desarrollado en tu corazón. Y para mantener abierta la cicatriz del amor y del deseo. Hacia, mencionas tu nombre. Que así sea. Con todo mi amor. Así es. Así es. Así es. Mencionas el nombre de la persona a la que quieres doblegar. En este momento, comenzarás a descartar tu orgullo. En este momento, estás dispuesto a llamarme. En este momento, estás pensando en mí. ¿Vas a tratar de resistir? No te resistas. Si no me llamas ahora, me vas a llamar mañana. Pero ahora, puedes estar seguro de que me llamarás. Entiende que estás enamorado de... Mencionas tu nombre. Que no puedes estar sin mi presencia. En este momento, piensas en mí. Invoco los tres ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Para iluminar tu corazón y deshacer cualquier duda. Lo que Miguel expulsará cerca de ti, es el espíritu del mal. Todas las influencias del mal. Gabriel, para anunciarte a ti, mencionas su nombre. Anuncio a tu ángel de la guarda, Rafael, para que utilice el bálsamo curativo. Para sanar la desconfianza que se ha desarrollado en tu corazón. Y para mantener abierta la cicatriz del amor y del deseo. Asia, mencionas tu nombre. Que así sea, con todo mi amor. Así es, así es, así es. Recuerda, que para más oraciones, visites el canal. Le des like al video. Y muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.